En la central side, ya tu sabes lo que hay, no me jodas que estoy high En la central side, no me jodas que estoy high Se me nota high, en mi site estoy fly, con lentes black y la mente ice Con el hate llenando el kingside, en la jeta te meto un strike Tiene el Johan fumando un kingside, los clientes vienen y después se van Te meto un gancho como Mike, todo es negro como Samurai, tu sabes lo que hay De que vas a hablar huevo con, si eres fanfarro ni soplón, yo con tu germa quemo un blon Esto hermano es la C, con todo tu combo de gringos me tomo un té En la central side, ya tu sabes lo que hay, no me jodas que estoy high Estoy fly, con mi neto quemando kingside, estamos rulay Estamos rulay, haciendo la plata pa' la mai, pero no paro de estar high Ando en calles oscuras entre callejones, siempre quemando los blones no quiero soplones Los sapos al agua no queremos fanfarrones, pinte maricones Hablan de parar pero no tienen los cojones En la central side, ya tu sabes lo que hay, no me jodas que estoy high No me jodas que estoy, que estoy high En la central side, ya tu sabes lo que hay, no me jodas que estoy high No me jodas que estoy high